Platícanos en qué consiste esta prueba. Esta es una prueba piloto que está realizando el IFE para ver si más adelante se implementa el uso de esta boleta electrónica. Queremos ver cómo los ciudadanos la aceptan, cuánta confianza adquieren con ella y básicamente es eso. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? Favorable, tenemos muchos ciudadanos que han participado con nosotros. ¿Y qué te dicen? ¿Que sí quieren que esto se aplique en las siguientes elecciones? Yo creo que el 90% de las personas sí quieren que se aplique esta boleta electrónica. ¿En qué consiste esta prueba? Nosotros activamos un botón que permite que el ciudadano empiece a contestar cada una de las preguntas. Al final se imprime su comprobante y se guarda. Es todo. ¿Y este comprobante es para la boleta? Sí, aquí ya no habría manipulación de algunas personas porque incluso la boleta imprime un acta con los resultados y ya sería todo. Bueno señora, pues vamos a hacer la prueba. Si nos puedes explicar cómo la tenemos que hacer para que usted vea que esto es lo que se quiere aplicar para las siguientes elecciones. Como usted verá, está dividido en tres secciones. Sobre el IFE, sobre la elección y sobre la boleta electrónica son algunas preguntas de que nosotros vamos a contestar. La primera dice, ¿cómo calificaría usted el trabajo realizado por el IFE en el presente proceso electoral 2011-2012? Tenemos cuatro opciones, excelente, bueno, regular y malo. Tú me dices. Entonces, ok, entonces pues vamos a emitir nuestra opinión. Vamos a ponerle la pregunta número dos nos dice, ¿qué tanta confianza le inspira a usted el IFE? Mucha, regular, poca o nada. En la segunda columna, ¿cuál es la principal razón en la que basó su decisión para votar por los candidatos que eligió? En sus propuestas, en la tradición, en los comentarios que he escuchado en radio y televisión, en los comentarios de la plataforma del partido político, me lo recomendaron amigos y familiares, en la información consultada en periódicos y revistas, en la información consultada en internet y redes sociales, porque obtendré un beneficio directo de esta votación y otra. Y bueno, nosotros vamos a aplicar, aquí vamos a contestar. Y en la siguiente dice, ¿esta es la primera vez que utiliza una boleta electrónica? Esta boleta le apareció fácil de usar, me costó un poco de trabajo entender su funcionamiento, difícil de usar. Vamos a ponerle que fácil. ¿Qué tanta confianza le inspiran los resultados que se obtendrán de esta encuesta electrónica? Ahora, al terminar, en esta parte, se empieza a imprimir lo que es el resultado de nuestras respuestas. Y vea usted, está cerrada totalmente, está cerrada esta caja por todas partes, no hay forma en que se pueda abrir, de ningún lado la podemos abrir. Y con eso, así hemos emitido nuestra votación. En este caso, fue una prueba para ver qué pensamos acerca del IFE, cómo nos enteramos, por qué vamos a votar por ese candidato. Sin embargo, en esta boleta y en este tipo de formato, es muy importante porque lo quieren ver, si la gente puede, con este formato lo entiende, y además, sobre todo, si tiene confianza en él. Porque ya sabe que de pronto nosotros, como mexicanos, decimos, si no hay papelito, no cuenta, y en este caso, los papelitos se quedan al interior de esta gaveta. Nos encontramos con el señor Raimundo, que lo acabamos de ver, que ya hizo su sondeo para esta prueba de quelifes. ¿Cómo ve usted? ¿Qué opina acerca de que el IFE quiere utilizar estas boletas electrónicas para las próximas elecciones? Pues yo les veo muy bien, porque pues, a ver si así quedan más conformes los diputados, o sea, los, pero pues es la primera vez que está esto, pero yo pienso que sí, es más, este, es más confiable. ¿Confía usted en este método? ¿Cree que sea más seguro? Sí, la verdad sí, yo pienso, o sea, si las boletas lo van a hacer electrónicamente, pues. ¿Y se fue complicado para usted realizar esta encuesta? Pues no, no, la verdad no, nomás ver lo que está ahí, pero todo bien. Bueno, pues este es un sondeo que estamos haciendo de la gente que ya está votando, haciendo esta prueba piloto que está haciendo el IFE, para votar en las próximas elecciones por medio de las boletas electrónicas. Para Informativo TV, Erika Jiménez.